El transporte de la princesa El transporte de la princesa Los robots les conducen a una de las terminales de control de sistemas de la estación de combate ¿Estamos encontrando la salida de la computadora? Conectala, debe interpretar todas las redes de comunicaciones imperiales Viste que ha encontrado los mandos del campo magnético que aprisiona a la nave Un descenso de puerta en cualquier terminal permitiría que la nave despegara Vosotros no podéis dudar He de ir de un oro Tu destino discurre por ser mero diferencial La fuerza estrella contigo Siempre La princesa Lía está encerrada en una celda de la estrella de la muerte Parece que ha sido programada su eliminación Mejor a ella que a mí ¿Ella es rica? ¿Rica? Rica y poderosa Si consigues salvarla, la recompensa puede ser ¿Cuánto? Más riquezas de las que puedas imaginar No sé, yo seré capaz de imaginar muchas Las tendrás Más riquezas de las que quieras Más riquezas de las que quieras Todavía con el uniforme de soldados Luz y Han se dirigen al centro de detención Con Chewbacca simulando ser su prisionero Una vez dentro, eliminan a la guardia Hay que saber en qué tienda está tu princesa Aquí está, 2187, ve por ella Yo los despistaré desde aquí El intercomunicador de la guardia emite una señal Y Han debe responder a la llamada ¿Quién habla? ¿Cuál es tu número de clave? Han contesta a la pregunta Con un disparo de pistola laser ¡Qué tontería de conversación! ¡Luke! ¡Vamos a tener compañía! Pero Luke No hace caso del aviso Y sigue hacia la celda donde está Luz ¿No eres un poco bajo para soldado de asalto? ¡Ah! ¡El uniforme! Soy Luke Skywalk He venido a salvaros ¿Que eres quién? Yo tengo vuestra unidad R2 He venido con Ben Kenobi ¿Ben Kenobi dónde está? Vamos Informes del intento de fuga de la princesa Llegan pronto a oídos del gobernador Tarkin y de Lord Baker Gobernador Tarkin Alerta de emergencia del bloque prisión AA-23 La princesa Alerta a todas las secciones Obi-Wan está aquí La fuerza está con él Si es cierto eso No le permitiremos que escape Su plan no es escapar He de enfrentarme con él a solas En otro lugar de la estación de combate Solo, Luke y la princesa Llega Se encuentran atrapadas Por ahí no se puede salir Se nos ha echado a perder la única salida ¿Hubiera preferido seguir en la celda su alteza? No podré seguir conteniéndolos ¿Qué hacemos? Pues vaya hombre, estate Si se entra hay que tener un plan para salir El cerebro es el encanto Bueno, yo no ¿Qué demonios hacemos? ¿Tendré que tomar yo las decisiones? La princesa le dispara Y abre un agujero en la pared de metal Por el mercadero de desperdicio Rápido ¡Metece por ahí! ¡Metece, maldito peludo! ¡No me importa lo que huela! ¡Metece! ¡Venga ya dentro de estar por todo! Los cuatro vestidos caen estrepitosamente Y van a la parada A una amplia habitación Llena de basura y desperdicio Esto del mercadero Ha sido una magnífica idea ¡Qué olor tan delicioso nos has hecho descubrir! De pronto Las paredes se ponen a temblar Y comienzan a acercarse peligrosamente Los fugitivos están atrapados En un gigantesco iluminador de basura ¡Las paredes se mueven! ¡No os juntéis de brazos! ¡Tratad de contenerlas con algo! Un momento ¡Trespeo! ¡Contesta, trespeo! ¡Súbete arriba! ¡No puedo! ¿Dónde está? ¡Trespeo! Una cosa es segura Nos vamos a quedar muy delgaditos R2, D2 y Trespeo Se hallan en la central de control ¡Lo he encontrado! ¿Dónde podrá estar? ¿Que utilice el intercomunicador? ¡Claro! ¡Lo había olvidado! ¡Lo había olvidado! ¿Está usted ahí, señor? ¡Trespeo! ¿Hemos tenido algunos problemas? ¿Quieres callarte y escucharme? ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¿Me has oído? ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¡R2! ¡Desconéctalo! ¡Eyú, señor! R2, D2 envía la información al computador central y va de los pisos más abajo las mortales paredes dejan de acercarse ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es peor! ¡Es peor! ¡Van a morir, herrero! ¡Maldito sea mi cuerpo metálico! ¡No he sido lo más fácil de rápido! ¡Y pobreado! ¡¿Qué? ¡Salvado! ¡Zapado! ¡Ja, ja! ¡Abre la escondilla de mantenimiento de la unidad número! ¿Cuál es? ¡3, 2, 6, 3, 8, 2, 7! Ven, ha llegado finalmente hasta la computadora que regula el campo magnético que recién es prisionera a la aeronave. Tras desconectar las terminales, el viejo Jedi desaparece sin ser visto por los cuatro. Mientras tanto, los otros se disponen a regresar a la Alcón Milenario y a la Libertad. Ahí está. ¿Tres peor, me oyes? Sí, señor. ¿Estáis a salvo? Por el momento, estamos en el hangar, al otro lado de la nave. Nosotros estamos justo encima. ¿Habéis venido en eso? Hay que tener valor. Muy graciosa. ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡Disparad! ¡Corred a la nave! ¡¿A dónde vas tú?! ¡Corred! Pero el solitario piloto va detrás de los soldados junto con Chu. Los dos corren hacia el hangar central con los soldados pisándoles los talones. Creemos que se han separado. Pueden estar ahora en las plantas cinco o seis. ¡Cierren las puertas rocoides! ¡Abran las puertas rocoides! ¡Abran las puertas rocoides! Ven a recorrido todos los pasillos que llevan hacia el hangar, donde está la astronave. En el momento en que va a salir, aparece una siniestra figura. Te estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el tiempo. Cuando me separé de ti, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Solo maestro en maldad. Los guerreros galácticos encienden sus espadas de luz y comienzan a luchar. Pero Ben parece estar bajo una presión cada vez más poderosa. Como si un peso invisible hubiese apartado. Tu poder se ha debilitado, anciano. Tú lo puedes, Ben, Ferdinand. Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Al decir esto, se lanza hacia el caballero negro, que evita el golpe con un rápido movimiento y el duelo continúa con las espadas echando chicas. No has debido, por pena. Los poderosos adversarios parecen ser de igual fuerza, cada uno de ellos evitando los fortísimos golpes del otro. En ese momento, Han y Suiz salen del túnel a poca distancia del halcón milenario. ¿No se acabará nunca esta fiesta? ¿Habéis tardado? Nos hemos encontrado con unos amigos. ¿Está bien la nave? Parece que sí. Ojalá el viejo haya podido desmantelar ese campo de tracción. No, no, no. Luke descubre otro problema en el momento en que los soldados aparecen al otro lado del hangar. Bueno, R2, nos vamos. Ahora sí, un momento. R2, nos vamos. R2, nos vamos. R3, nos vamos.